Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. Gran victoria de Racing. Quiero arrancar por ahí. Gran victoria de Racing. Con mucho, con lo que tiene, con un buen trabajo, con un funcionamiento que Racing lo tiene adoptado, con algunas modificaciones en el mismo partido, pero por supuesto, sin tener ese jugador de jerarquía. Lisandro López es la experiencia y la jerarquía, pero por supuesto no es el mismo Lisandro López de otros años. Entonces, juega como tiene que jugar. Y a Racing creo que le da su oxígeno. Gran victoria de Racing. No se puede ser terminante, ni voy a ser terminante, porque por supuesto falta un partido. Falta un partido en la cancha de Boca. Para mí las localidades son relativas, sobre todo en este contexto. Yo no sé qué lo puede llevar a Boca a transformarse desde lo exterior, si no empieza desde adentro, porque no va a encontrar una bomboneta llena. ¿Qué voy a decir? Puede ser un estímulo. No, no, no la va a tener. Como este Racing no tuvo la cancha de Racing llena, y los jugadores encontraron la forma, la manera y el estímulo de hacer un partido como para manejarlo casi siempre. La verdad, me decía hoy el CAI, me lo encontré y me decía, ¿sabes qué tuvo Racing? Le manejó el partido siempre. Tuvo no solo la posesión de la pelota, sino que tuvo el manejo del partido. El manejo del partido. Algo que a Boca le viene pasando. Boca era un muy buen equipo. De hecho, hasta antes del partido frente a Inter había demostrado cosas interesantes. Ahora, algo pasó. Algo pasó. ¿Boca se quedó sin energías? No, porque si ahora las recuperó para jugar frente a Racing. Podía haber sido en el partido contra Inter, si bueno, los jugadores estaban cansados, sintieron el partido contra ayeres. Descansaron ahora. Entonces, ya el tema de las energías me parece que hay que correrlo. Yo veo en Boca un equipo, por lo menos el que vi ayer, y el que vimos el otro día contra Inter de Porto Alegre. Desnutrido. Desnutrido, pero desnutrido no solo físicamente. Desnutrido anímicamente y desnutrido de ideas. Yo noto un equipo anárquico. Mirá, vos podés jugar al fútbol bien, mal, regular, excelente. Lo que no podés jugar es desganado. Lo que no podés jugar es sin intensidad. Yo creo que ahí sí, agarro una frase, creo que es del Cholo. El sacrificio no se negocia. No se negocia. El entusiasmo no se negocia. Las ganas no se negocian. Yo realmente vi un equipo apagado. Apagado. Apagado y anárquico. Da la sensación que en Boca, uno agarra la pelota y sale corriendo disparado. Otro agarra la pelota y dice, ¿dónde está Villa? Tirasela al negro. Porque le dicen negro a Villa. A ver que se la lleve para adelante. Y me parece que Salvio la agarra y los quiere perforar. Los choca. Salvio los choca, los jugadores los choca. Y Cardona, que a mí me parece un muy buen futbolista, no me parece sobre Abolaro, pero a mí me parece un buen futbolista, también creo que encuentra poca gente con la que jugar. Después hay decisiones, justamente, frase de Russo, en las que yo no estoy de acuerdo. A ver, Boca no perdió por Jara. Boca no perdió por Jara. Pero a mí me gusta más Bufarini. Yo creo que Bufarini es más que Jara. Jara yo creo que sufre algunos partidos. Lo sufre de verdad. Fabra me parece un lateral de ataque magnífico. De defensa terrorífico. Para atacar a Fabra, dámelo siempre. Para defender, está en la luna de Valencia. Pero comete errores de pibes inferiores, ¿eh? De no cerrar, de cerrar al revés, de estar así pirando que esté y tiene la pelota, el jugador por atrás. Pero es distracción pura. Y la Copa Libertadores no le permite a nadie distraerse, ni pestañear. Se salvó Boca porque no es un grandioso Racing, todavía. Si pasa Boca, vamos a ver. Todavía no es un grandioso Racing. Pero yo creo que si a Boca lo agarraba a un grandioso Racing o un Racing mejor que este, que no es malo, que es bueno, pero que está también en formación y está ganando poder, Racing está ganando poder, ¿eh? Racing está tratando de ensanchar su espalda y lo está consiguiendo. Liquidaba la serie. Liquidaba la serie. Hasta Izquierdo, que parecía ser el más seguro, rechazaba mal. Yo no sé, yo creo que a Boca le está pasando un poco lo que le pasa al seleccionado argentino en los mundiales. A medida que van pasando los partidos le empieza a pesar. Porque la fase de zona, bueno, Argentina le pasó hasta la falta de la fase de zona con el Sampaoli, pero bueno, es otra historia. Ahora, yo creo que a Boca le pasa en la Copa Libertadores lo que le pasa al seleccionado argentino en Copas del Mundo. Pesa la responsabilidad. Pesa la cantidad de años de sequía. Pesa la obsesión. Tener una obsesión, sí, puede ser una meta, un desafío, pero también es una mochila. Alguien que está obsesionado con algo, con algo, lo que sea, con un trabajo, con una persona, con lo que sea, quien está obsesionado, si lo consigue bien. Ahora, si no lo consigue, es una carga que se va superando año tras año. Y esa obsesión en Boca pesa. Como le pesa al seleccionado argentino tanto tiempo, no ven que hasta el propio Messi era discutido. Yo vi hasta que a Tevez, yo sé que tienen problemas personales y que seguramente no debe ser fácil salir a la cancha. Seguramente, lo dijo el propio Tevez. Ahora, es un problema también. Porque cómo los evalúan. Es un problema también. Porque cómo te sacan de esa resaca, de ese estado de somnoliencia que tiene Boca si los líderes también están caídos. Justamente, ayer hablábamos de líderes. Porque ayer yo no veía una voz de mando. Sí, había insultos para Villa. Pero no veía una ¡Vamos, viejo, dale! Por lo menos no se vio. Por lo menos no se vio. Yo veía a un Boca, de verdad, otra vez sufriendo la responsabilidad de estar jugando. Es como si Boca ve. Que River cambia el coche todos los días y Boca, cada vez que se levanta, la goma está pinchada. Y lo ve. ¿Qué pasa River? Con un descapotable y se cayó el guardabarro. Es como que le pesa. Que a uno le va tan bien, casi sin darse cuenta. Y que a Boca le empieza en momentos en los que tiene que demostrar la jerarquía que tiene. Porque yo no soy de los que piensan que Boca, por lo menos yo, no lo dije antes así que lo sostengo ahora. Pero podría cambiar de opinión tranquilamente. Mentira que no se puede cambiar. Si mis compañeros tienen razón y es que Boca extraña a Paul Fernández le voy a decir la verdad, mis compañeros tienen razón. La verdad, yo pensé que no iba para tanto. Ustedes tienen razón, extraña a Paul Fernández. Ahora, yo no puedo creer que Boca se haya desmembrado porque falta a Paul Fernández. Puede ser, se las doy, miren. Se las doy, se las doy. Yo acá, la verdad que no, 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 mi opinión es mi opinión. No quiere decir que sea ni la que tiene que ser, ni la ideal, ni la correcta, no. Es mi opinión. Seguramente tienen razón, muchas más razones ustedes. Ahora, ¿está terminada la serie? No. ¿Lo puede revertir Boca? Sí. Ahora, que no confíe Boca en la bombonera, que no confíe más en que, ahora sí, la cancha de Boca. ¿Qué cancha de Boca? Ruso tiene que salir de ahí. Ruso tiene que salir de esa, porque Ruso todavía cree que Boca juega con gente. Ya no juega más. Porque, bueno, el local se va a hacer más fuerte. ¿Pero qué cambia? El viento. No sé, no entiendo. Hay un espíritu que va, no. Si Boca jugó mal en la cancha de Racing, si no cambia de adentro, va a jugar mal en la cancha de Boca. No cambia absolutamente nada. El que tiene que cambiar es Boca. Y lo de Racing es para elogiar. Porque, insisto, Racing no tiene mucho más que Boca. Es más, me atrevo a decirles, no sé si tiene más que Boca. No lo sé. Creo que no. Creo que si hacíamos el paniquezo, nos quedábamos con más jugadores de Boca que de Racing. Pero tiene un libreto estudiado. El gol, el gol es de BKCC. Lo hacen los jugadores. Pero el gol es una idea. La van moviendo, la van moviendo, la van moviendo, la van moviendo. Centro, un distraído, mirando vidriera, gol. Gol. Increíble. Si Fabra sale así a la Valle de Florida, le van a chorir a la billetera todos los días. No se puede. Mirá que Fabra me parece un gran jugador. No se puede ser tan distraído. Tan distraído. Pero ¿qué le tienen que poner? Una sirena el tipo que tiene que marcar. Una alarma para saber que tiene que cerrar. Es la función del lateral. Pero aparte miró como diciendo ¿Hay alguien más? No, era el tuyo. Increíble. Señores, la serie está abierta. No se puede ser terminante con nada. Racing le ganó muy bien a Boca. Y yo creo que lo único favorable para Boca, lo único favorable para Boca es que no se encontró con un grandioso Racing. Porque un grandioso Racing a Boca ayer lo mataba. Perdón. Perdón. Y voy a ser más duro. Si el rival de Boca ayer era la River, la serie estaba terminada. Bueno. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Lo que no estoy de acuerdo nada más es que... No, no, no. A ver. Yo creo que... ¿Largo fue? Espero que... No, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Estaban aburridos. No, no. Excelente. Excelente. No, yo digo un poco los que ayer se habían ofendido con el tema del posgrado de BKSS. Arranca chapeando. No, no, chapeando no. Pero digo, a ver, ayer rindió un examen y es lo único que voy a decir porque para mí ayer Racing jugó realmente muy bien pero sin arcos. Entonces, el segundo examen del posgrado que es en la bombonera es con arcos. Si Racing hubiera terminado todo lo que jugó hubiera terminado en llegadas, sí estaba definida la serie. Dani, Dani. Y ¿sabes qué? Para la vuelta, lo último que digo, para la vuelta, para la vuelta, para la vuelta es lo único que le falta, lo único que le falta es estar muy atento, muy atento, muy atento, no cometer errores, no cometer errores, no cometer errores y meter un gol. Eso es perfecto. Ustedes tienen que darse cuenta el gol de BKSS, el gol de BKSS, Racing fue superior. Bienvenido, bienvenido a ver al Racing que te estamos mostrando desde hace medio año y no lo querían ver, muchachos. No me mostraste. Bienvenido. Se preocupaban por el pelo de Sebastián BKSS, les mostré los números acá en la pantalla que me prestó un ratito nada más. Negro, 10 partidos con Boca, 6 triunfos, 2 simpantes, 2 de oro. Mostré todas las estadísticas de BKSS y algunos se rieron. Bienvenido a darse cuenta a un técnico moderno, no importa el chupín o no chupín, importa el equipo y el equipo juega cada día mejor. Está bien. Racing Club. Eso es excelente, porque estás haciendo con BKSS. es el equipo con BKSS, y que no está que necesito y si no quiere que no está hacer ningún tipo en la parte de México, y si no quiere y